La Catedral de Valencia acogió por tercer año consecutivo la representación del Can de la Sibila, un drama paralitúrgico que hasta el siglo XVI escenificaba la noche de Navidad en diferentes catedrales de España. En ella intervino la Capella de Ministrés, la Coral Catedralicia que participó por primera vez en esta representación, el Escolán de la Virgen de los Desamparados Alejandro Espina y la Mezzo Soprano del Cor de la Generalitat Valenciana Pilar Esteban. También participaron en la escenificación el Grupo de Teatro Asats y la Asociación de Amics del Corpus. Esta representación del nacimiento de Jesucristo fue implantada por el rey Jaime I en el siglo XIII tras la conquista de Valencia, pero desapareció tras el concilio de Trento. Solo se conserva en la ciudad de Mallorca, cuya representación fue declarada en 2010 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y en la ciudad de Alguer, en Cerdeña, territorio que perteneció a la corona aragonesa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.